Wall Street intenta recuperar la calma después de haber vivido ayer su peor sesión en tres años. El Dow Jones, que ayer se desplomó un 5,5%, inicia su andadura en positivo y el Nasdaq, también con avances cercanos a un 2%. Los inversores esperan que la Fed mantenga hoy sin cambios los tipos de interés y no descartan que ante el pánico a una recesión, sugiera la posibilidad de poner en marcha de nuevo la máquina de hacer dinero. Todavía vivimos tiempos difíciles. Los mercados de valores viven en plena montaña rusa y los políticos apenas son capaces de enviar un mensaje claro. Es una locura. Es muy ingenuo por parte de algunos líderes que vengan ahora a sugerir salidas a los problemas como, por ejemplo, que Italia empiece a vender su oro. Eso no es ninguna solución. Las bolsas europeas viven también hoy otra jornada de montaña rusa. Diez jornadas continuadas de descensos deja el terreno abonado para los cazadores de gangas, que pueden comprar a un precio hasta un 25% por debajo de su valor en mayo. El IBEX 35 no se decanta claramente por las compras, pero otras plazas europeas como París y Frankfurt sí parecen recuperar parte de lo perdido. En Londres, la sesión discurre con menos sobresaltos que en las calles de la capital, pero igualmente impredecible. El FT100 litera los avances de Europa. Para las bolsas asiáticas, el martes ha vuelto a estar teñido de rojo. Hong Kong ha despedido la jornada con caídas de más de un 5% y en Tokio los descensos alcanzaron los dos puntos porcentuales.